Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de los meses. Es un placer para mí volverme a reencontrar con todos ustedes a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este. La verdad, me encuentro con un mundo absolutamente distinto del que dejé hace 15 días cuando estaba aquí. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Un placer, el placer es mío, la verdad. Bueno, gracias, gracias. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Todo, absolutamente todo. La verdad que sí, impresionante. La realidad mundial desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, social, de los hábitos, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados a hacer. Sí, sí, la rutina diaria cambió completamente y sigue cambiando, ¿no? Y además radicalmente, hay que hacer un cambio radical, o sea, los hábitos hay que incorporarlos automáticamente de la noche a la mañana, ¿no? Es una cuestión de que bueno, me voy a ir acostumbrando, tiene que ser drástico. Sí, sí, es que es la única forma también de tomar estas medidas, ¿no? Y fomentar la prevención de contagio en toda la ciudad. Sí, tal cual. Bueno, y además, hay tantas cosas para decir, para comentar. Una de las primeras que quiero hacer mención es a, me llama enormemente la atención el incumplimiento, la falta de responsabilidad de la gente. No estoy hablando de todos, porque hay una gran mayoría que son muy responsables. Estoy hablando y vemos cosas permanentemente, como por ejemplo, ayer la feria Tristán Narváez, ¿no? Una verdadera vergüenza que haya tanta gente que se aglomere cuando las autoridades han dicho hasta el hartazgo de que hay que evitar aglomeraciones. Bueno, ya ustedes lo saben de memoria, ¿no? ¿Cuáles son las normas sanitarias que debemos tener cada uno de nosotros? Y parece mentira que haya gente que se aglomere, parece mentira que haya gente que salga a pasear, que salga a hacer deporte. Ahora veía que el Parque La Loma, por ejemplo, está encintado. Tener que encintar un parque para desalentar a la gente a que no vaya. Es una cuestión de perogrullo, ¿no? Creo que tenemos que tener sentido común y ser absolutamente responsables. Aquello a mí no me pasa nada. La viveza criolla, el coronavirus la plana. O sea que tenemos que dejarla de lado. Y también mensajes contradictorios a todo nivel, porque hemos visto a lo largo de todos estos días las conferencias de prensa del gobierno, donde está todo el gabinete. ¿Para qué? ¿Para qué separan los 18 ministros atrás del presidente de la República? ¿Para qué? Cuando de repente habla solo el presidente o eventualmente el ministro de la República o el secretario de la Presidencia. ¿Para qué dan las conferencias de prensa que va el canciller con la vicecanciller y la vicecanciller queda pintada porque no abre la boca? ¿Para qué va? Una sala de prensa, además que el otro día la cámara de Canal 4 pañaba y es chiquitita, ¿verdad? Y ahí, obviamente, todos los medios quieren estar presentes. Y bueno, es una cuestión, no lo entiendo muy bien, el nylon en el capuchón de los micrófonos, ¿verdad? Sí, es un tema también. Sí, es polémico. ¿De qué sirve? Porque yo voy, no sé si ella está infectada o no, ¿verdad? Le hago la nota con el capuchón del micrófono, fantástico. Le hago la nota. Ahora, ¿qué pasa con mi mano? ¿La distancia se guarda o no se guarda? Pero después, ¿el uso del tapabocas? O sea, yo quiero que me digan, porque en todos lados dicen, no, no recomendamos, no. Las personas sanas, no. ¿Por qué no? ¿No nos estamos protegiendo? ¿No es un contagio aéreo? ¿No hay que guardar un metro, un metro y medio de distancia con la otra persona? Porque las gotitas del estornudo, del hablar, de la tos, la transpiración, por ahí va el virus. Si yo me pongo, por más que yo esté sano, que yo estoy sano, me pongo un tapabocas, no me estoy protegiendo, es la gran pregunta. Yo veo que insisten en no, no. Si sos sano, no, no uses. ¿Cómo no? No es un método de precaución. No estoy previniendo de esa manera. Bueno, son cosas que la verdad que no logro entender. Las cosas, las imágenes en los aeropuertos, aeropuerto de Carrasco, la gente entrando sin tapabocas o poniéndose el tapabocas acá. Una señora que se bajaba el tapabocas, tipo como, ay, llegué, soy famosa, me van a sacar fotos. Señora, cúbrase. Gente que dice, uy, sí, vengo de Italia. ¿Y qué hace con el barbijo colgado hacia abajo? Me parece que no hay ningún tipo de control. El otro día veía un telefónico en Canal 4 con una chica de apellido Pasquet y dice, yo me aislé sola porque acabo de llegar de España. Pero pasé por el aeropuerto como un día normal. Nadie me controló. Hasta anoche las fronteras con Brasil eran un desastre. Gerardo Martínez contaba desde Rocha que pasaban por el Chuy, camiones, omnibujente, autos, iban al free shop, iban al Chuy a hacer compras como si nada. Estamos todos locos. Ese es el primer punto. No hay plan de gobierno, no hay estrategia sanitaria global que pueda si la gente no es responsable y asume lo que tiene que asumir. Son cosas que me preocupan, mensajes contradictorios, conferencia de prensa aquí en Maldonado, en la intendencia que había que informar de cosas importantes a la población, eran 23 en el salón oval del quinto piso. ¿Qué hacen todos juntos? Evidentemente, esos son mensajes contradictorios. Ni que hablar de lo que dijo el ministro de Salud Pública, que dice que no pasa nada. Y lo ratificó el jefe de policía de Montevideo, Heroda Ruiz, que dijo que, bueno, no mucha gente, hasta cuatro, ya tiró un número, hasta cuatro, digamos que se puede. La gente escuchó eso. Y al otro día Salvi se reunía de a cuatro a tomar mate, de a cuatro a la playa, de a cuatro al almacén. El ministro Salinas dijo, no pasa nada, aire libre, viene bien, tomar un poco de sol, recrearse, bueno, si hay uno pescando en solitario. Mostraban las colleras a la andilla, había 73 tipos pescando todo, con la cañita uno al lado del otro. Me parece que, además de la responsabilidad nuestra, que es fundamental en todo esto, los hashtags, en esta nos salvamos todos juntos, cuídate y cuidame, bueno, todo eso que apela a la sensibilidad de la gente. Evidentemente, tenemos ahí un soplete, evidentemente, si no tenemos nuestras conductas propias, me parece que vamos muy mal. Sí, no, totalmente. La verdad que son, empieza por uno mismo, ¿no? La verdad, me da precaución más en algo que es tan fácil de contagiar. Claro, sí, ese es el tema, ¿no? La tasa de contagio es una de las cosas que más preocupa. Tiene una velocidad multiplicada por 5, por 6, en algunos casos más, de lo que es la gripe común. Y, bueno, realmente es algo nuevo para todo el mundo, ¿no? Porque nunca hemos tenido en nuestras vidas, más allá de que acá hay gente de distintas edades, pero nunca hemos vivido una situación por el estilo de una pandemia de esta magnitud, con esta velocidad de contagio, en medio de un furor de redes, que está la infodemia, ¿no? Como se denomina esta epidemia de información bestial, que vos ya no sabés qué leer, qué no leer, cómo clasificar. Información y opinión también, ¿no? Porque todo el mundo opina. Claro, claro. El tema de la opinión que muchas veces tergiversa la realidad, porque es tu opinión, es mi opinión, no es la información oficial, por eso la recomendación de manejarse con los medios oficiales, chequear toda la información, no repliquen cualquier cosa, no se hagan eco de cualquier cosa. Se han visto fotos, videos, una cantidad de cosas que no son de acá, que no son de Uruguay, que son de otra parte, que no corresponden a esta situación. Entonces se genera una confusión, se genera un pánico y hay que caminar por la línea del medio, ¿eh? No hay que generar el pánico, la alarma de que quedemos todos paralizados y tampoco decir, no pasa nada, no, no, con que estés a un metro ya alcanza, no, no tenemos que ponerle adornitos ni chirimbolos de colores a esto porque es una situación grave, no tenemos que subestimarla, pero tampoco generar esa alarma, caminar por esa línea del medio que parece que es bastante difícil. Bueno, tenemos mucha información para compartir con todos, además en los portales del diario, vamos a estar hablando, recordamos, ¿no? La medida de prevención que hacemos, muchas entrevistas por Skype estamos incluyendo en el programa para evitar este tipo de contacto. Sí, se ve mucho eso, ¿no? En los medios, utilizando un recurso que me parece obvio. Estamos en una era de desarrollo tecnológico impresionante, tenemos unas capacidades fabulosas y creo que se debe aprovechar. A propósito de esto, Florencia, el otro día escuchaba a Jodal, el CEO de GeneXus, cuando lanzaron esta aplicación para el coronavirus, que es una cosa bien importante y que de repente, bueno, viste cómo es, ¿no? Las cosas las valorás cuando realmente estás en situaciones apremiantes. Todo esto de la educación a distancia, lo que le permite a los estudiantes, más de 700.000 que están parados en sus casas, no perder tanto el tren, el poder trabajar a distancia, el tema de las comunicaciones inmediatas, el tema de la creación de esta aplicación para saber si tenés o no coronavirus, todo eso es posible gracias al piso sólido y fuerte que tiene el Uruguay en materia de las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que esto es importante subrayarlo. El tema del plan Seibal, si a alguien le quedaba alguna duda, como a alguien he escuchado aquí en este estudio decir, lo primero que hay que hacer es erradicar el plan Seibal, evidentemente hay que erradicar a esa persona, porque a las pruebas me remito, ¿no? Toda esta infraestructura gigantesca que tiene el Uruguay en materia tecnológica es lo que hoy nos permite sortear con mayor facilidad la situación, más allá de que venimos con el caballo y el comisario, ¿no? Adelantados un poquito con la información de otros países, aunque saben que el título que yo le pongo a esto, me parece que el mundo actuó tarde, creo que se tomaron medidas tarde. Empezó China tomando medidas tarde, tendrían que haber aislado a Wuhan, tendrían que haber aislado a China, después se fue a Europa, hubieran aislado a Europa, después llegó a América, llegó a Uruguay, está prácticamente en todos los países del mundo, hay como 200 países que tienen el coronavirus, y las medidas llegaron tarde, se tomaron tarde y además un poquito tibias, porque me parece que tendrían que haber tenido un poco más de firmeza a la hora de prohibir las cuestiones. Ayer pasaba el helicóptero de la policía pidiendo a la gente que se fuera a la playa, nadie le dio bolilla, pasaba el helicóptero pidiendo a los que se fueran y era como que pasaba el avioncito de la publicidad del verano, la gente lo miraba, mira qué lindo, sigamos disfrutando de la playa. La responsabilidad nuestra es lo primero. Bueno, ¿vamos a las noticias? Vamos a las noticias del día. Vamos a primero con el pronóstico de tiempo para los próximos días, ¿no? A ver, sí, ¿qué tenemos? 26 grados la temperatura máxima, porque además esto, ¿no? Si bien ya terminó el verano, lamentablemente, yo me fui en verano y volví en otoño, pero bueno, tenemos 26 grados pronosticados para este día lunes, con el día precioso realmente, y va a seguir la temperatura alta, los días lindos, los días soleados, creo que recién para el jueves dan lluvia. Mañana martes, 19 de la mínima, 27 de la máxima, cielo y algo nuboso, durante todo el día, el miércoles también, 20, 25, cielo claro y algo nuboso, con probables precipitaciones. Y los datos a esta hora, Flor. Y a esta hora tenemos 22 con 3 grados, el cielo está claro, así como también una linda jornada para empezar. Este día es claro y caluroso, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos vientos del este y del noreste a 15 kilómetros por hora, 78% la humedad, esta es la realidad que tenemos en esta jornada, en este 23 de marzo, y esto va para largo, porque algunos están con la mentalidad de son 14, 15 días, no. Bueno, ya en algunos países de Europa ya dieron otros 15 días de cuarentena, ¿no? Sí, claro, claro, exactamente. Han tenido que prolongarlo, en Uruguay se me ocurre que va a pasar lo mismo, lo están pidiendo el colegiado médico, todos los profesionales de la medicina están pidiendo hace rato, por favor, decreten la cuarentena obligatoria. Los médicos, que son los que están por dentro del tema, la tienen clara, están pidiendo algo que las autoridades parecería que están subestimando, parecería que, bueno, ellos me piden 20, bueno, vamos a anunciar hoy que les vamos a dar 8, un poquitito. Bueno, después son graduales las medidas, después otro poquitito. El otro día el prosecretario de Presidencia en un canal de Montevideo, el día que no hicieron conferencia de prensa, primera vez en esta semana, dijo que las medidas iban a ser graduales. Y es muy difícil, es muy complejo. Ahora, qué vaina también para el gobierno, ¿no? Todavía no han podido gobernar, más allá de que esto es gobernar también. Pero no han podido gobernar. Hasta cuando yo me fui de licencia, el gran tema era la LUC, la ley de urgente consideración, qué pasa con este proyecto, cuáles son los artículos, qué se contiene, qué no, qué se va a discutir, qué no, qué... Ese era el tema. Vuelvo y nadie habla de la LUC, no existe, es más. Por allá, remotamente, dijeron, presidente, y con la ley, ¿qué...? No, nada, la tiramos para adelante, que me parece muy bien también. El Frente Amplio planteó, tienen la ley de urgente consideración para adelante, envíenla al Parlamento después, no la envíen ahora, no es el momento. Y el gobierno entendió que era razonable el planteo del Frente Amplio y tomó la decisión de aplazar el ingreso de la ley de urgente consideración al Parlamento Nacional. Pero bueno, en definitiva, todo ha cambiado, absolutamente todo. Otra realidad, yo los he escuchado a ustedes, Gustavo decía, qué vacaciones para Marcelo, se fue con un Maldonado y viene con otro. Me fui con un Mundo y viene con otro, ¿no? Yo, por suerte, he estado aislado, es la primera vez que tengo contacto con otros seres humanos, que no sea mi familia, mi familia también a media, porque tengo a mi hijo aislado, otra de mis hijas aisladas, otra que está trabajando en Montevideo ya a distancia, porque trabaja en una empresa multinacional, y directamente le dijeron, se van a su casa, le dieron la computadora, le dieron todos los instrumentos, quédate en tu casa. O sea que tenemos una familia que está bastante tocada, por lo que significa la realidad de esta pandemia, que Dios quiera, ojalá que no estemos frente a una situación apocalíptica. Algunos hablan, bueno, ¿es el exterminio de la especie humana? ¿Qué pasa con este virus? Tanto que hablábamos del planeta y hay algunas predicciones de Nostradamus que hablaban de una peste para el siglo XXI. Yo qué sé, ¿será verdad o no será verdad? Bueno, confiemos, hagamos las cosas bien, eso es fundamental. Habrán visto videos de gente enferma en España, internada, que dice, por favor, cuídense, no subestimen, miren lo que es, esto es real, no hay que, por eso lo que decía de la niña en medio, no hay que decir, no pasa nada, vamos a la feria vieja, vamos, con tal de que estemos metro uno del otro y tocan todo y se llevan la mano a la cara, en fin, es todo un tema. Vamos a meternos en los títulos, Florencia. Sí, señor. Comenzamos con, se me perdió el puntero, acá. El diario El País, Vázquez dijo, tenemos que ir a una cuarentena total por coronavirus, ahí está. Otro médico que dice lo mismo. ¿Y qué están esperando? Bueno, hablábamos el otro día también con uno de los invitados, que qué difícil que es para el gobierno recibir las diferentes opiniones sobre este tema y de un modo público, porque no es que se recomienda por privado al gobierno una reunión, sino que lo hacen público, su opinión, su apoyo a esto de la cuarentena general y es complicado, porque ya todo el mundo sabe lo que piensa toda esta gente sobre la cuarentena general y el gobierno está como expuesto ante esta decisión y juega otro tipo de ficha. Sí. Ni qué hablar, es un escenario nuevo para todos, para gobierno, para oposición, para la ciudadanía, para la gente, para absolutamente todos. Todos estamos con muchas dudas, con muchas incertidumbres, con suma precaución, tratar de manejarlos de la manera más responsable posible, pero es algo absolutamente nuevo para todos. No hay precedentes, es como decía Serrat, haciendo camino al andar, porque día a día y con suerte de poder mirar al vecino y decir, che, mirá lo que pasó allá, mirá lo que hicieron, el cierre de fronteras, la prolongación de la cuarentena, bueno, y de ahí tendríamos que ir aprendiendo. Bueno, proyectan que al 27 de abril el 21% de la población tendrá el coronavirus. Bueno, es un porcentaje bastante generoso, igual también, porque yo he leído algunos que hicieron hasta un 40%. Bueno, estamos hablando de 600.000 habitantes. Sí, sí, es un montón. Y aparte hay que recordar que todavía no llegó el invierno acá y que prevén que el máximo pico sea a partir de mayo. Claro. El frío juega en contra, tendría que haber calor, que eso de repente le juega a favor en Europa. Exacto. Es como el cierre, ¿no? Ya de esto. Bueno, he visto videos e informaciones de que en Italia y en España como que esa curva de crecimiento, no digo que descienda, pero como que se está frenando, ¿no? Por más que uno lee los titulares en España y en Italia, de a 400, 500, el otro día en Italia, 800 fallecidos en un día. En 24 horas. Impresionante. Impresionante, realmente van más de 13.000 muertos en todo el mundo por este maldito coronavirus. Uruguay y Brasil acuerdan el cierre de frontera para frenar el avance del coronavirus. Tarde. Bienvenido, pero tarde. Hace rato que se debería haber cerrado la frontera, pero bueno. Fue raro, ¿no? Porque también Brasil, por su parte, cuando anunció el cierre de todas las fronteras, dijo, excepto Uruguay, ¿no? Hay todo un tema allí también, ¿no? Las famosas ciudades binacionales, el tema de la frontera seca, una frontera muy porosa. Pero bueno, acá está por encima, me parece, la situación sanitaria mundial. Algunos dicen, no, no podés parar el país, colapsa la economía. Es el bien superior. No sé cómo haremos, haremos una gran olla popular, no sé. Pero el bien superior es preservar la especie. Y estamos manejándonos a ritmos y a velocidades muy extremas que realmente hacen prender todas las luces de alarma. Y decís, bueno, a ver, ¿qué priorizo? O sea, como en todas las cuarentenas, incluso en Chile, que hay toque de queda a la noche, hay excepciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo soy el que salgo a buscar los alimentos para mi familia. Yo soy el que salgo a buscar un medicamento. Yo soy el que le llevo lo que necesita mi hijo. Pero bueno, soy yo. No voy con mi mujer y vamos a shopping. ¿Y qué te parece? Y bueno, mientras vos bichas esto, yo bicho lo otro. Por ejemplo, siempre tomando distancia, por supuesto, mañático, ando con un frasco de alcohol en gel encima, que no sé si ando con el celular y el frasco en gel. El celular, cuidado, mucho contagio del celular siempre encima. Hay que tomar una serie de precauciones, pero en definitiva, hay que ver día a día cómo funciona esto, que es absolutamente dinámico. Bueno, tenemos Montevideo, ha sobrevivido a varias epidemias mortales. También hay otro informe en relacional al contexto. Y después, ómnibus, 1.000 al seguro de paro y otros 850 de licencia ante la disminución de la movilidad. Bueno, recordamos que en los últimos días también se tomaron varias medidas por parte de los sindicatos de transporte. Se redujeron los horarios, se redujeron las frecuencias, más vinculadas a lo que se realiza en los domingos, los fines de semana. Bueno, pero bueno, ya se anunciaron entonces la cantidad de personas que ingresaron al seguro de paro y la disminución de la movilidad directamente relacionada. También informaban que se hizo unos controles en Montevideo donde se registraron que habían muchos ómnibus, algunos ómnibus, que no cumplían con esta medida, también en cuanto al ingreso de todos los pasajeros posibles permitidos con estas medidas de prevención. Bueno, hace 12 años un estudio científico consideraba los coronavirus como una bomba de tiempo. Estamos hablando del año 2008. Hay que recordar que este virus ya existió, es el nuevo coronavirus. No, existió el SARS, que era una infección respiratoria que también causó mucho temor, pero me parece que no tenía la tasa de propagación y de contagio que tiene hoy y creo que la mortalidad tampoco era tan elevada, me parece. La verdad que no lo recuerdo. Recuerdo aquel frenesí que estaba el famoso, bueno, el alcohol en gel ni que hablar, y el Tamiflu, que cuando apareció arrasaron con el Tamiflu en todas las farmacias, era como una psicosis por el tema de la gripe H1N1, pero daba la sensación de que estaba un poco más controlada. Esto parecería, para mí, función directa y responsabilidad de las malas conductas de las personas, que es mucho peor. Y el Ministro de Salud Pública que está en el ojo de la tormenta, a poco de haber asumido, apenas 15 días, porque criticó aglomeración de personas en las ferias de Tristán Narvaje y Pedras Blancas. Esto es otra vergüenza, lo dije recién al comienzo, las imágenes son, la verdad, impactantes. Uno queda totalmente absorto frente a eso, de decir, ¿pero qué hace esta gente apiñada allí en los puestos? Bueno, la verdad... Y la cuestión que pasa es, ¿quién debería controlar eso? ¿La gente misma no ir? En primer lugar, sí. En primer lugar, sí. O sea, a ver, vamos a hablar del caso de Carmel Ontu. Carmel Ontu no estuvo bien en haber ido al casamiento, pero ¿hubo controles? No hubo controles. No la controlaron. Entonces, hay una responsabilidad relativa, ¿verdad? Bueno, sí, me estoy enterando ahora. Hay una responsabilidad relativa, como ha pasado en tantos casos, que de repente la gente dice, bueno, pero, a ver, ¿vos debiste haber ido a la feria de Tristán Narvaja? Bueno, no, no fui a la feria de Tristán Narvaja, pero nadie me dijo que no fuera a la feria de Tristán Narvaja. Entonces, yo también, bueno, me voy a la playa. O sea, pero a mí, el Ministro de Salud Pública me dijo, yo lo escuché en televisión, de que podía ir a la playa con responsabilidad, no aglomerándome, tomando distancia de la gente, siendo responsable. Además, el Ministro lo decía como con cara de padre. Si no tenés ningún síntoma, si te sentís bien, si sos responsable, bueno, podés ir, obviamente, o sea, yo digo, ¿qué hago? ¿Me guío por la información oficial? ¿Cómo me manejo respecto a este tema? Hay una cuestión allí de responsabilidad para mí, respecto a lo que decías vos, la responsabilidad primera es de cada uno de nosotros, y después, bueno, todo lo que hagan las autoridades. Bueno, a nivel internacional, Italia supera los 5.000 muertos, y China comenzó a probar en humanos la vacuna para el coronavirus. Hay varios países que ya están haciendo estas pruebas con las vacunas, y bueno, en este caso, China lo hace con humanos, así que es un paso también importante. Igual dicen que recién para el año que viene se va a poder realizar. Sí, un año, un año y medio, para que esté disponible la producción a gran escala y que llegue absolutamente a todos. Más titulares en esta jornada. El gobierno establecerá grupos para acceder a la vacunación contra la gripe, porque también hablábamos el otro día que ahora se viene la vacunación habitual, a partir del mes de abril más o menos. Sí, se adelantó, el 30 de marzo empieza. Buenísimo, y está la duda, ¿de qué vas? ¿Me vacuno o voy a entrar a esta gripe? ¿No me vacuno? Bueno, es importante acceder, bueno, siempre consultar con su médico, pero el acceso a la vacuna, como bien decía, recién se ha adelantado unos días. Nos vamos al diario La República, bueno, que aquí hay un título clarísimo, coincido plenamente. El despliegue de maldad insolente de los que no entienden la cuarentena. Tal cual, perfecto el título de La República, que ilustra la foto de seguramente a la feria de Tristán Narvaja o la de Piedra Blanca, me suena a la de Tristán Narvaja. La gente, ¿cómo si nada? Porque, a ver, los puesteros que, bueno, yo qué sé, tienen que laburar, ¿no? También está eso de, bueno, suspendan las ferias, bueno, pero hay cantidad de gente que queda sin laburo y, bueno, en otros rubros también ha quedado sin laburo. Habrá que buscar una solución. Pero tenés que desalentar los lugares de concentración. Más allá de que tomaron la precaución de armar los puestos a distancia, que tienen alcohol en gel, que usan guantes, que ponen cuerditas o ponen cajones para que la gente mantenga esa distancia, está todo bien. Pero toda esa gente que vemos en esa foto está mal. Porque justamente es la principal recomendación en el mundo entero. Dicen, quédate en tu casa. No salgas a menos que sea indispensable. Y yo qué sé, yo ahí veo gente, por lo menos con actitud de poco indispensable el tener que ir a la feria, más bien onda paseo. Operación Retorno. En tres vuelos repatriaron a 154 uruguayos varados en Perú, Argentina y Bolivia. Recordamos que el operativo con Perú comenzó en realidad en la semana, pero bueno, por una cuestión de trámite se debió postergar para el fin de semana. Así que son 154 los uruguayos que ya retornaron al país. Qué buen trabajo se está haciendo, ¿no? A nivel de Cancillería, a nivel, como lo ha dicho el Canciller Talvi, hay que coordinar 7.000 cosas a la vez, no solamente a nivel de Uruguay, es con otros países, con otros organismos. No es fácil en una situación de alarma como la que estamos a nivel global, pero también aquí primó la buena voluntad, la buena predisposición de países vecinos y de todo el elenco uruguayo para tratar de traer a estos compatriotas que estaban diseminados en varios países del mundo. No es para aquella gente que se fue y tiene una vida armada y quiere volver. No, lo aclaró meridianamente el Canciller Talvi. Es para la gente que estaba de viaje, de paseo, de vacaciones o por trabajo, lo que sea, y que su residencia es aquí, bueno, todos van a volver. Bueno, aquí tenemos en estos tres vuelos los que llegaron de Perú, de Argentina y de Bolivia, quedan algunos todavía en algún otro lugar, que como dijo Talvi, todos más tarde o más temprano van a volver al Uruguay. Bueno, como mencionábamos antes, el gobierno acordó el cierre de fronteras con Brasil por un mes para evitar la propagación del virus. Es al momento un mes, ¿no? Con posibilidad de extensión también. Exacto. Abigail Puch, hace falta una renta fija para trabajadores del sector informal. Sí, esto ya es, me parece, harina otro costal, que va paralelamente al tema del coronavirus, pero plantean que el sector informal tenga una renta fija, bueno, digo yo que para formalizar de alguna manera o asegurar un ingreso durante todo el año. Para evitar la escasez en la salud, el gobierno debería evitar la venta libre de tapabocas y alcohol. Bueno, es algo que está costando mucho, ¿no?, conseguir en estos días, por lo menos en el departamento de Manonado, es muy, muy, muy difícil. Más de lo mismo, por las conductas de algunos, porque se llevaban carros enteros de, que la gran pregunta es para qué compramos tanto papel higiénico, que ha dado lugar para muchas humoradas, pero gente que ha acaparado el alcohol en gel y los tapabocas, que además decís, escúchame, abrís el placar de tu casa y tenés 214 frascos de gel y 6.000 tapabocas. ¿Para qué? ¿Para qué los querés? Y hay gente que está desesperada que lo necesita buscando y no tiene. Entonces es aquello de, yo agarro para mí, ¿no?, el glotón egoísta. No, no, en esto también tenemos que tener una actitud responsable, protegernos, proteger a nuestra familia y permitir que otros se protejan. No tengo que acaparar yo como diciendo, bueno, se viene el apocalipsis, yo me voy a salvar. No es así. ¿Algún título más de la República, Florencia? A ver, ¿qué tenemos? Partidos políticos estudian hoy si postergan las elecciones de mayo. Bueno, también tenemos esto de las elecciones departamentales que se venían discutiendo entre los últimos días. Le preguntaron a Jesús Ventancur, ¿no? Porque los intendentes tienen que estirar más tiempo con la misma plata. ¿Cómo van a ser? ¿Verdad que quiero ampliar este título? Por ejemplo, no sé si será un editorial o qué, pero habla de cuarentena obligatoria en Uruguay. Se me ocurre que si la hubiera decretado el gobierno sería portada de todos los argentinos. No, debe ser un análisis de toda la gente que se une a este pedido, ¿no? Habla de la petición del sitio change.org para que el gobierno decrete la cuarentena obligatoria. 50.000 firmas, ¿eh? Tiene esta iniciativa ya recolectadas para que, me parece que entre la realidad, que la realidad se impone como siempre, y la gran presión que hay de distintos sectores de la sociedad, me parece que al gobierno no le va a quedar chance. El doctor Sabio dijo el otro día la cuarentena en Uruguay va a llegar. Más tarde, más temprano, pero va a llegar. La cuarentena obligatoria, hablamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, después también me veíamos llegar a los uruguayos varados en Perú, ya están en casa. Bueno, el emocionante retorno, ¿no? Un retorno medio raro, porque las emociones había que guardarse en el bolsillo. Nada de abrazos, nada de besos. Es complicada la cosa realmente. Más los uruguayos. Los uruguayos creo que somos muy del contacto físico, ¿no? Del abrazo, de la empatía, de la cercanía, de la palmada, del estrechar la mano. Somos, por lo general, agarrones. Entonces, ahora se nos complica, ¿no? Inclusive... Va a ser raro el día en que todo se pueda volver a hacer, ¿no? ¿Cómo volver a romper esta barrera? Sí, te doy un beso, no te doy un beso. Ah, no, es cierto que ya estamos bien. Ojalá que pronto llegue esa situación. Bueno, los uruguayos repatriados que estaban en Perú. La Intendencia de Florida cerrará parques y servicios municipales de camping. Bueno, viste que ya cerró el Parque Santa Teresa, cerró Punta del Diablo, cerró Cabo Polo, insólito. ¿Quién iba a pensar que balnearios cerrados, no? Evidentemente por estas cuestiones sanitarias. Pero ya se han cerrado lugares a los que no se puede acceder una cantidad de parques que son de uso público y que, como yo decía hoy, el Parque de la Loma acá en Maldonado está encintado. Encintar un parque, ¿no? Eso es para evitar que algún cabecita un poco volada no tome las precauciones del caso y decida ir pensando que no pasa nada. Porque acá en Uruguay somos todos vivos. Y también hay que recordar que... Hay que importar giles, somos todos vivos. Que había una persona que tendría que estar en cuarentena y que viajó a Punta del Diablo justamente en los últimos días y que, bueno, eso también está relacionado. Sí, este hombre que, bueno, decidió aislarse allá, ¿no? Bueno, hay mucha gente que está decidiendo aislarse en otro lado del que vive, ¿no? Y también hay movimientos que están haciendo, cadenas, ¿no? Para evitar este traslado entre departamentos, ver de cerrar el paso entre departamentos. Pero, bueno, son medidas todas que se van reclamando entre los ciudadanos por ahora. Exacto. Vamos a ver qué dice la prensa argentina. El diario Clarín, el presidente recibe intendentes. Preocupa el efecto de la cuarentena en el conurbano. Bueno, asistirán esta mañana unos 25 jefes comunales del primer y segundo cordón. La agenda abarca salud, reparto de alimentos y seguridad. Los posibles focos de detención en la provincia. Bueno, también son las aristas de una decisión de esta magnitud, ¿no? Bueno, hay que recordar que en Buenos Aires se cerraron, por ejemplo, playas. En algunas playas de la provincia de Buenos Aires directamente para que la gente no acceda a ellas. Violación de cuarentena en la ciudad refuerzan los controles y ya hay más de 550 detenidos. Leí ayer que hay más detenidos que casos de infectados. Es impresionante. Qué loco. Ahora, yo pregunto, porque ayer yo veía un titular que decía 3.000 detenidos en Argentina. ¿Y qué hacen con los detenidos? Porque además digo, ojo, mirá que puede ser una bobadita, de decir, ah, me va a llevar detenido porque estaba en la playa y no hice caso irme para mi casa. No, tengo detenidos que hay multas, hay multas a cumplir. Pero podés llegar a ir procesado, porque donde vos contagies a alguien, ese alguien tenga problemas de salud y se muera, te comes un garrón, va, no un garrón, te comes la justicia porque fuiste irresponsable. Pero quiero decir, cuidado, no subestimemos las consecuencias que puede tener esto que pueden llegar a ser realmente muy duras. Mirá vos, pandemia y crisis. Codonio es la zona cero de Europa contra la peste. Te comienza a revivir, aparecen allí algunos titulitos esperanzadores, algunas informaciones que echan un poco de luz sobre esto. Como ocurrió en China también los últimos días, ¿no? Exacto. El brote sin freno. En España se registraron 462 muertos en un día y ya hay más de 2.000 fallecidos. Hay que recordar que en las últimas horas también se extendieron 15 días más la cuarentena obligatoria en España. Lugares de espera y 13 horas de atención, las nuevas reglas para los supermercados. Bueno, eso también, el tema de no dejar entrar de mucha gente, eso ya se da en comercio de Maldonado, que hagan colas esperando todos afuera y van ingresando de a uno. En los supermercados no puede haber más de 5 adentro. En fin, hay ciertas normas de distanciamiento social que parecería que en algunos lugares se cumplen. Bueno, y algo no menor es cómo hacer esas colas, ¿no? Porque también hay gente que dice, bueno, hago la cola afuera, pero toda montonada. Tampoco sirve. Es importante no respetar la distancia entre cada uno que está haciendo esta fila para la espera de supermercados. Claro. Bueno, las excusas insólitas para violar la cuarentena por el coronavirus. Bueno, sí, la viveza, que en este caso es rioplatense, ¿no? Porque esto ocurrió en Argentina, pero siempre tenemos la excusa. Sí, obvio. En algunos casos son excusas reales, por algo están las excepciones a las cuarentenas, pero en muchos casos salgo de paseo y, bueno, me agarraron, invento algún verso ahí más o menos. Acá hay excusas insólitas para violar la cuarentena. Bueno, esto también, ¿no? Es importante que también está relacionado hoy en día con la comunicación. Un funcionario rompió la cuarentena, fue preso y lo echaron. Es un tema también, ¿no? Tu trabajo te hace hacer cuarentena, te hace trabajar de tu casa, se enteran que saliste, que es un tema que puede estar complicado. Sí, ni qué hablar. Y mira vos, la enfermedad entró en el Palacio de Buckingham y temen por la reina. Bueno, la reina es población de riesgo absoluto por su edad. Recordemos que personas mayores de 65 años son una de las franjas etarias que están dentro de la población de riesgo. Después, bueno, gente con enfermedades prevalentes, con diabetes, con obesidad, con hipertensión, con enfermedades respiratorias. Bueno, toda esa gente está dentro de la población de riesgo. Ni qué hablar, que la reina madre, ¿cuántos años tiene la reina madre? No sabía. Bueno, está dentro de la población de riesgo. Y si el virus entró en el Palacio de Buckingham, las medidas deben ser absolutamente extremas. Vamos a leer un par de títulos, no sé, en el país de Madrid, ¿no? A ver qué está diciendo este matutino europeo. La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia compras ilimitadas de activos hasta que se estabilicen los mercados. El Banco Central estadounidense da un golpe encima de la mesa antes de la apertura de Wall Street y redobla sus medidas de incentivo del crédito. Miles de adultos mayores están en el ojo del huracán del coronavirus en México, limpian cloacas sin protección, despachan la compra en el supermercado, limpian zapatos o entregan volantes en las calles. Lo hacen por necesidad a pesar del riesgo de contagio. Ahí está, ¿no? ¿Qué es más prioritario? ¿Cuál es la importancia que le damos a la vida? Y seguimos con Estados Unidos porque el plan de rescate se atasca en el Congreso de este país. Republicanos y demócratas discrepan sobre las medidas de estímulo por la crisis del coronavirus. Hay falta de acuerdo en Estados Unidos también que agitan de nuevo las bolsas. También en México no se puede frenar el contagio si no se hacen pruebas. El epidemiólogo y ex-rector de la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, afirma que el país está preparado para la pandemia y admite que la atención a la salud no ha sido una prioridad de anteriores administraciones. Por otro lado, la pandemia fuerza el giro keynesiano de Trump. La ley sanitaria de Obama cumple 10 años en medio del mayor reto sanitario de Estados Unidos. Donald Trump que había dicho, no, acá no pasa nada. Se rió del coronavirus al principio y decía, acá no pasa nada. Hasta que empezaron a padecer los contagios, empezaron a fallecer personas y ahí Donald Trump dijo, bueno, voy a destinar 158.700 billones de dólares a curar la salud de los norteamericanos, pero aún así esto la plata no lo soluciona. Eso ha quedado demostrado. Bueno, muy bien, tenemos que cerrar los titulares, Florencia. Bien, teníamos con las cotizaciones. Exactamente, también otro tema, porque en otro escenario la disparada del dólar hubiera sido el tema central, claro. Y ahora no, porque evidentemente está todo absolutamente monolítico respecto al coronavirus. Todas las demás noticias han quedado en un segundo plano. Bueno, yo ayer leía, tuvimos 8 homicidios en estos días, 4 femicidios más. En otro escenario estábamos hablando todo el tiempo de los femicidios que siguen ocurriendo y no se puede contra eso. Bueno, ahora ni siquiera se mencionó, incluso los colectivos femeninos decían, che, qué pasa, y ahora no se habla de los femicidios. No, no se habla de los femicidios y tampoco se habla de los homicidios, porque tampoco es cuestión de que se discrimine a las mujeres asesinadas. No, no se ha hablado de ningún asesinato, porque uno ve los noticieros y la información policial aparece allí como una cuestión accesoria. Exactamente, porque evidentemente la atención está centrada a nivel mundial en esto del coronavirus. ¿Qué pasa entonces con las monedas en el arranque de esta semana, Flor? El dólar está en la compra 43,30, a la venta 45,70, y el dólar Ibro 43,80, 45,20 en la compra y venta respectivamente. Después tenemos, por ejemplo, el euro 45 a la compra, en la venta está 50,07, el peso argentino 0,34 a la compra, la venta 0,86, y el real 8,74, 10,74 a la compra y venta respectivamente. La unidad indexada cierra a 4,474, lo que noto que el dólar bajó un poquitito y que el euro subió, el real también subió. El peso argentino está allí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también el comportamiento de las monedas también va en función de los mercados porque esto es... ¿Te das cuenta que otro tema se me viene a la mente? Estábamos hablando de que cayó abruptamente el precio del barril del petróleo, se disparó el dólar, ¿qué va a pasar? Hacía, no sé, 20, 30 años que el petróleo no estaba tan barato, ¿van a bajar los combustibles? ¿No van a bajar los combustibles? ¿Las tarifas? ¿Suben o no suben? ¿Suben las tarifas a un 10%? Nos metieron de aumento. Y la nafta, ¿baja la nafta? No, no, no baja la nafta. ¿Pero va a subir? No, tampoco va a subir. Bueno, esos eran los temas de conversación y ahora estamos en otra absolutamente distinta. Bueno, vamos a una pequeña pausa, una pequeña pausa que es con nosotros. Tenemos mucho más para compartir con ustedes en la mañana de 11. ¡Suscríbete al canal!